Ante los últimos acontecimientos y ataques recibidos por la prensa, la FRAC anuncia un periodo de movilizaciones y actos que culminará en la ciudad de Cádiz en el mes de agosto. Estas acciones y movilizaciones se llevarán a cabo por diversos municipios de todo el Estado y comenzarán el domingo 24 en la plaza del Ayuntamiento de Trebujena, donde estamos citados a las 3 de la tarde, todos y todas con prendas FRAC y con elementos subversivos. Concluirá en la calle Veracruz, donde se llevarán a cabo nuestras propuestas. Exigimos una casilla de Sunsystem en la Declaración de Hacienda. Que vuelvan notas que venden los mostachones en el tren. Que Macaco admita que no es joven. Que el Cádiz amplíe el contrato de Spotovis mínimo 5 años. Que el Kichi nos nombre pregoneros de Argo, aunque sea de Semana Santa. Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. Seguimos sin un duro.